Ha llegado el momento de hablar de estrategias un poco más avanzadas en este mundo de las opciones y vamos a comenzar con una de las estrategias más poderosas, versátiles, pero al mismo tiempo de las más difíciles de entender, por eso no son tan comunes. Vamos a hablar de los spreads de tiempo, time spreads, calendar spreads. Así que quédate en el video si quieres aprender de esta estrategia. A la hora de gestionar un portafolio es importante diversificar no solo en instrumentos sino también en estrategias y una estrategia calendario sirve muchísimo para balancear las griegas del portafolio. Si solamente vendemos premium como naked boots, cover calls, vamos a tener por ejemplo una exposición al vega negativo. Es decir que cuando la volatilidad se expande vamos a sufrir seriamente en el portafolio. Una estrategia que contrarresta eso son los spreads calendarios porque tienen exposición al vega positivo. Así que acompáñenme al tablero y profundizamos un poco sobre estas estrategias. Recuerda que se llaman time spreads o spread de tiempo o calendar spread. Y ese nombre es básicamente porque estamos utilizando dos vencimientos diferentes. Uno cercano y uno lejano. Por eso se llaman time spread o calendar spread. La configuración normal, la estándar, la más segura, es cuando vendemos un contrato en un vencimiento cercano y compramos un contrato en un vencimiento lejano. Y esta es la más segura porque si expira la venta antes, que es la que tiene riesgo, nos quedamos con la compra como protección. Por lo tanto, el riesgo siempre está definido. Si hacemos lo contrario, compramos en un vencimiento cercano y vendemos en un lejano, va a expirar la compra primero, que es nuestra protección, y va a quedar libre la venta y eso tiene riesgo ilimitado. Entonces, esta configuración es la que no vamos a hacer. ¿Se puede hacer? Sí. ¿La veremos en otro video? Sí. Pero principalmente la configuración original. La idea principal de un calendar spread es beneficiarse del theta. Porque esta estrategia, a pesar que es débito, es decir, el neto entre la venta y la compra nos va a dar un débito, vamos a pagar un dinero, pues se beneficia del theta. Tiene theta positivo. Es decir, funciona igual que tener un cóndor o que un spread o que un naked put que va ganando dinero a medida que pase el tiempo. Y esto es porque la venta que está a más corto plazo se va a desvalorizar mucho más rápido que la compra que está a un vencimiento más lejano. En el tema de la dirección, usualmente es neutral. En su naturaleza es neutral. Sin embargo, lo podemos ajustar para darle cierta direccionalidad. Hoy vamos a ver la neutral. Una condición interesante o importante es que con baja volatilidad, es decir, con un VIX bajo, esta estrategia funciona bien. Porque a la mayor expansión del VIX, eso va a favorecer la estrategia porque tiene vega positivo. También hay que intentar buscar un activo que esté neutral, que esté relativamente quieto o estable. La gestión, como en todas las estrategias, es muy importante. Está demostrado por los backtest de TastyTrade durante más de 10 años que entre el 10 y el 20% del débito como objetivo está muy bien para gestionar estas posiciones. El stop loss, pues usualmente es el total del débito pagado. En el peor escenario, tú sabes que vas a perder X cantidad de dinero. Por lo tanto, tú sabes cuál es tu máximo riesgo desde el inicio. Y los usos que le podemos dar van, por ejemplo, de crear posiciones con teta positiva, que es lo que nos interesa, pero adicionalmente tiene vega positivo. Y eso es lo que lo hace diferente a un Iron Condor, un Put Credit Spread o a un Naked Put. Que todos esos que te dije tienen vega negativo. Y este es vega positivo. Y eso hace que tu portafolio sea más neutral. Y otro uso muy importante que yo le doy son los earnings. Porque me permite exponerme a los earnings con un riesgo controlado. Pero esto no se entiende si no es con un ejemplo. Así que vamos a una plataforma a revisar cómo es esta estrategia. Para el ejemplo, en todos los calendars voy a utilizar OptionStrat. Que es una aplicación que me permite simular estrategias de trading, de opciones. Lo hago aquí porque gráficamente es mucho mejor que otras plataformas. Las plataformas suelen complicarse a la hora de graficar un Calendar Spread. Porque les queda difícil calcular el perfil de riesgo. Porque estamos viendo dos vencimientos distintos. Y eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Porque esto va a ir variando muchísimo. A medida que pase el tiempo. Y cambie la volatilidad sobre todo. Entonces vamos a darle aquí en Construir. Y vamos a construir un Calendar Call Spread como ejemplo base. Puedo hacerlo con Calls. Puedo hacerlo con Puls. No importa con cuál de los dos. Con ambos puedo ponerlo bajista o ponerlo alcista. Eso ya lo vamos a ver. Vamos a empezar con Calendar Call Spread. Y para eso vamos a utilizar el SPX como ejemplo. Pero tú lo puedes hacer en cualquier instrumento obviamente. Recuerden que está compuesto por una compra y una venta. Y dos vencimientos. Como ustedes pueden ver. Aquí me lo preconfiguró. El primer vencimiento para el 15 de abril. Y el segundo vencimiento para el 17 de mayo. Y esa es la idea. Los vencimientos van a depender de tu objetivo. Si quieres para earnings pues son objetivos más cortos. Semanales pues lo haces semanal. Diario pues lo haces diario. Pero aquí vamos a tomar el ejemplo mensual. 15 de abril y 17 de mayo. Aquí en Option Strat lo que está abajo es la venta. Entonces este que está en azulito que corresponde al 15 de abril es la venta del call 5,120. Y este que está arriba que está en este color morado que corresponde al 17 de mayo. Pues es la compra del call. Aquí me dice cuánto es lo que voy a pagar de débito. Lo cual es mi máxima pérdida. Esta es mi máxima ganancia. Y pues si tienes la versión PRO de Option Strat vas a poder ver más datos. Yo estoy utilizando la versión gratuita. Si la idea es totalmente neutral y el precio en este momento del SPX es 5,117. Pues la idea es que yo me pare lo más neutral posible en el mismo strike. 5,120. 5,120. Esta venta para el 15 de abril y esta compra para el 17 de mayo. Y esa sería una estrategia neutral ligeramente alcista porque lo estoy haciendo con GOLS y porque estoy un poquito arriba del precio. Estoy 3 dólares arriba del precio. Este es el perfil de riesgo de la expiración. Miren que Option Strat me calcula el break even hacia abajo que sería aquí en 5,034 aproximadamente un 1,6% por debajo. Y hacia arriba 5,246 aproximadamente un 2,5% hacia arriba. Por eso es ligeramente alcista. ¿Cuál es el objetivo de esta estrategia? El objetivo es que este call se vaya desvalorizando más rápido de lo que este se va desvalorizando. Por lo tanto, si por ejemplo este lo vendimos en 5,000 dólares y en cuestión de una semana vale 3,000 dólares, ya se desvalorizó 2,000 dólares. Y este no se ha desvalorizado tanto, pues a la final yo puedo cerrar la posición en ganancia, que ese es el objetivo. El perfil va a ir variando de acuerdo a la expiración o cuando nos vamos acercando. Aquí está la expiración, pero si yo abro la posición hoy y a medida que va pasando el tiempo, miren cómo mientras se mantenga en ese rango voy a ver ganancias por aquí más pequeñas. Aquí está de 100 dólares. Obviamente si empieza a subir en el corto plazo voy a empezar a ver ganancias. Si empiece a bajar en el corto plazo, pues voy a empezar a ver pérdidas. Lo ideal entonces es que vayan pasando, aquí van 5 días, 6, 7, 8, va pasando el tiempo. Y a medida que va pasando el tiempo, si me mantengo en esta zona, voy a ir viendo mayores ganancias, siempre y cuando la volatilidad se mantenga estática. Y aquí es donde viene el problema. Miren que pasados 15 días, si el precio se mantiene en el punto inicial, según este analizador vamos a estar en 674 dólares de ganancia. Pero eso es teniendo en cuenta que la volatilidad implícita no ha caído ni subido, o sea, se ha mantenido estática. Si yo muevo la volatilidad para abajo, porque supongamos que ha caído, miren cómo me reduce la ganancia, me reduce el rango de break even. Y si yo le pongo mucha volatilidad, mucha contracción a la volatilidad, miren que al final me va llevando a la máxima pérdida, a pesar de que esté en el mismo punto. Entonces es muy importante que la volatilidad se mantenga, me conviene antes que suba. Si la volatilidad sube, la ganancia se expande. Y por eso les decía que esto es sensible al vega positivo. Ahora, como tengo dos vencimientos, uno lejano y uno cercano, las volatilidades van a ser variables, no van a moverse igual. Por lo tanto, la correcta forma de simular esto es que yo pueda aquí cambiar a alguno de los vencimientos y modificar la volatilidad. Esto es una característica premium de Options Strat, que yo no estoy pagando, entonces no puedo hacer la simulación. Pero lo importante, y aquí va el truco, es que de alguna manera la volatilidad implícita de la venta y del más cercano vencimiento se contraiga más rápido que la otra. Piensen, ¿eso cuándo sucede? Eso sucede en los Earnings. La volatilidad se contrae mucho más rápido en el vencimiento cercano que en el vencimiento lejano. Por eso un calendar es ideal, muy bueno para hacer operaciones de Earnings. También esta estrategia funciona no solo para Earnings, sino para eventos muy puntuales. Por ejemplo, si la próxima semana va a haber un evento de la Fed donde la volatilidad está alta, inmediatamente apenas sale la noticia del Fed, la volatilidad se contrae, un calendar es ideal. Porque vas a lograr ese evento donde tiene que pasar eso que estamos diciendo, que se contraiga la volatilidad más cercana y la más lejana no se contraiga tanto. Esto también entonces sirve para ese tipo de estrategias tipo eventos binarios, no solo Earnings, sino noticias, tasas de interés, inflación, todos esos datos. Hagamos entonces ya una última aclaración para esta estrategia básica. Vamos a hacer más videos sobre esto, pero aquí queda lo más básico. Si yo quiero darle más dirección a esta estrategia, yo puedo simplemente cambiar los Strikes. Por ejemplo, si yo lo quiero más al Sista, yo puedo irme por ejemplo al 5150 en ambos y miren que le di más dirección al Sista. Es decir, me conviene que suba. Mire que mi Break Ewing hacia arriba ya es un 3% y hacia abajo es un 1. Estoy desbalanceado hacia arriba. Y obviamente, mientras más lejos me vaya, conservando el mismo Strike, pues más al Sista es. El problema es que menos protección bajista tengo. Si me equivoco, pues mi Break Ewing está casi que pegado al precio. Si no se mueve a mi favor, pues no voy a poder gozar de ganancia. Entonces, tienen que tener mucho cuidado de hacia dónde es que quieres dirigir. En este caso, la estrategia. Con solo cambiar el Strike y por ahora usa el mismo Strike, vas dándole dirección. La quiero bajista, entonces me vengo más abajo a los mismos Strike y ya le puse dirección bajista. Aunque para hacerla bajista es mejor hacerla con Puts. La lógica es hacerlo con Puts. Aunque lo puedo hacer con Calls y en el SPX no hay problema porque aquí no hay asignación de acciones, sino que esto es de Cash. Yo puedo hacer esto con un Call in the Money. Pero si lo voy a hacer en una empresa donde sí existe el riesgo de asignación, pues mejor me voy directamente con Puts. Entonces, grábate esto. Si la quieres alcista, vete a los Calls. Si la quieres bajista, vete a los Puts. Y ya la cantidad de alcista o la cantidad de bajista se la das tú moviendo los Strikes a donde vas a poner el Calendar. De esa manera concluimos el primer video explicativo sobre los Calendar. Es un mundo muy apasionante, es muy versátil, también es complejo. La realidad es difícil de manejar, pero a la final, una vez como todo en la vida lo entiendes, pues lo puedes trabajar muy bien en tus estrategias, ya sea de corto, de mediano o de largo plazo. Así que espero te haya gustado el video. Muchísimas gracias. Si te gusta este contenido y quieres valorarlo, déjame tu like, comparte el contenido, suscríbete al canal, así me ayudas a seguir apareciendo en YouTube a más personas. y pues muchas gracias, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!